Como están todos. Sean muy bienvenidos a este video, esta vez hablaremos sobre los 5 buses más rápidos que existen actualmente en World Bus Driven Simulator, si quieres andar de toreto en el juego, este video te servirá bastante, este video no es un top, simplemente nombraré aleatoriamente al bus que corresponda, pero antes de comenzar, me gustaría que apoyes el canal con tu like y suscripción, eso es muy valioso para mi, ahora si comenzamos. El primer bus que mencionaré, es el Marco Polo G7 1800DD en subversión 8x2, este bus había sido mejorado en una actualización, y también aumentó la máxima velocidad que pueda recorrer ya que antes este bus solo podía llegar a 127 km por hora, ahora es capaz de llegar a los 140 km por hora, incluso más si vas en bajada, lo que me gusta de este es que no se voltea como los demás buses que mencionaré pronto, es un buen bus la verdad, para poder corretear GG. El segundo bus que mencionaré, es el Diplomata, Este es el primer bus de la mayoría de jugadores, ahora este bus puede alcanzar los 140 km por hora, anteriormente, este bus era más lento y solo podía alcanzar los 127 km por hora, ahora si es un bus más poderoso, eso si, este bus no tiene estabilidad como el primer bus, pero si lo vale, ya que es rápido y no cuesta mucho tenerlo al costar menos que otros buses, y no necesitar de nivel para obtenerlo. No puede ser, ya valí XD, El tercer bus, es el Tecnobus Tribus 2, este bus vino en la actualización de Manaus en marzo del año pasado, es un bus viejo al igual que el bus anterior, puede correr hasta 150 km por hora, más que los dos anteriores buses, en bajadas puede superar los 170 km por hora. Aunque no tiene mucha estabilidad como el bus anterior, pero si es... No puede ser, ya valí XD, plugin que suube de esta máquina de sube, no escondería al igual que el bus, Con catching la superficie de las Debbie se jugó al igual que el bus el bus de la ag respectiva. Generalmentevos, ¿cu setting el recurso de la noche? Gracias por ver el video. El último y quinto bus, es el Marco Polo G5 1150, este igual como alguno de los buses anteriores, antes tenía menos velocidad, en una actualización lo hicieron más rápido, llegando hasta los 140 km por hora, este bus también es uno viejo, para conseguirlo tienes que pagar dinero real por él, o también con el jack, me gusta también que acelera rápido. Y su estabilidad está más o menos, a mi me gusta este bus, ya que además de ser veloz, se puede utilizar en caminos accidentados sin problemas, y su interior es bueno en mi opinión. Música Bueno amigos, hasta aquí dejaré este video, esto fueron los 5 buses más rápidos, que existen actualmente en este juego, sé que muchos ya saben esto, pero lo hago para los jugadores que son nuevos en el juego, o quienes quisieron verlo por entretenimiento. Espero que te haya gustado el video y dejes tu like y suscripción, esto sería muy valioso para mi, pueden dejar una sugerencia para mejorar en los próximos videos. Con el tiempo que pasa, el contenido va mejorando, todo gracias a ustedes, bueno fue un gusto, y hasta el próximo video, gracias por ver este video, adiós. Música 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 Música